Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía. Pertenezco al Departamento de Productos y Tecnologías del CCN y a lo largo de los 45 próximos minutos, no sé cómo nos ajustaremos de tiempo, pero bueno, junto con mi compañera Nora, os presentaremos cuáles han sido a lo largo de este tiempo y posterior al COVID y a la pandemia, que también ha afectado al catálogo, cuáles han sido los avances del catálogo de productos y servicios de seguridad TIC. Por eso le hemos llamado CPSTIC 3.0. Bueno, el índice lo voy a, para no hacer mucho spoiler, lo voy a pasar un poco por encima y comenzaré haciendo un pequeño resumen de lo que realmente es el catálogo. Para aquellos que no hayáis oído hablar de él, que entiendo que espero que no seáis muchos, pero bueno, repasando conceptos, pues ¿para qué nació el catálogo? El catálogo es una herramienta que nació para facilitar a los organismos del sector público la adquisición de productos en su día, productos, ahora ya veremos que también hemos incluido la parte de servicios, de productos de seguridad TIC en los sistemas que estuviesen bajo el alcance del NS. Como sabréis, el real decreto, los reales decretos que regulan el NS, el 3 del 2010 modificado por el 951 del 2015, establecen que para los productos, o sea, en los sistemas que estén bajo el alcance del NS deben utilizarse productos que tengan una certificación de seguridad. Una certificación de seguridad que reúna los requisitos establecidos por el organismo de certificación perteneciente al Centro del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de las Tecnologías de la Información que pertenece al Centro Criptológico Nacional. Además del artículo 18, que es el que establece esta medida, dentro de las medidas establecidas en el anéxodo del NS hay una concretamente, la medida OPP-L5, que dice que además, añade, que además de utilizar productos certificados para sistemas categorizados como alto deberán utilizarse productos certificados de acuerdo a metodologías de evaluación de reconocimiento internacional. Bueno, pues un poco de cara a apoyar a la administración pública a utilizar este tipo de productos y adquirir este tipo de productos, en su día decidimos crear el catálogo de productos de seguridad TIC. ¿En qué consiste el catálogo de productos de seguridad TIC? Bueno, pues hay dos tipos de productos, se contemplan dos tipos de productos en el catálogo. Los productos cualificados, que serían para utilizar en sistemas que manejan información sensible, para sistemas que deben cumplir el esquema nacional de seguridad y los productos aprobados. Los productos aprobados están más orientados, ya no tanto a esquemas bajo el alcance del NS, sino como a sistemas que manejan información clasificada. ¿Qué relación hay entre ellos? Pues es un poco lo que se muestra en la figura. Digamos que los productos cualificados son aquellos productos que poseen una certificación de seguridad que reúne los requisitos que el CCN establece. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo comento, existen distintos tipos de certificaciones de seguridad y además en cada certificación de seguridad se certifican unas determinadas funcionalidades de seguridad que implementa el producto. Nosotros desde el CCN hemos hecho un trabajo de análisis de esas certificaciones. Primero, necesitamos comprobar que efectivamente la certificación aprobada, aportada por el producto, está de acuerdo, o sea, está dentro de las certificaciones reconocidas por nuestro esquema nacional de evaluación y certificación y que además, dentro de esos requisitos funcionales de seguridad que se certifican dentro de un producto, pues se encuentran los que el CCN ha considerado que se deben encontrar, que es un conjunto completo, ¿vale? Porque a veces nos encontramos con productos que presentan certificaciones de seguridad de un listado de funcionalidades de seguridad que no son todas las que deberían estar. Entonces, pues digamos que dentro de ese análisis se encuentra, o sea, el proceso de cualificación consiste en realizar ese análisis, ¿vale? Dentro de los productos certificados, por lo tanto, elegimos un subconjunto, no nos valen todos, nos valen los que nosotros consideramos. Posteriormente, para sistemas que manejan información clasificada, suelen requerirse certificaciones en algunos casos que ofrecen un más elevado nivel de garantía e incluso certificaciones adicionales, ¿vale? Como certificaciones de emanaciones electromagnéticas, tempes o certificación criptológica. O sea, para los productos cripto se suele pasar, para los sistemas aprobados, se suele pasar una certificación dentro del propio CCN, ¿vale? Entonces, dentro de la cualificación, que es un poco a lo que nos deberíamos enfocar, dado que estamos en el ámbito del NS, pues diferenciamos dos tipos de productos, ¿no? Los productos que están cualificados para el esquema nacional de seguridad categoría alta y los productos que están cualificados para el esquema nacional de seguridad categoría media. Ahora veremos un poco cuáles son las diferencias en cuestión de requisitos que le estamos pidiendo a unos u a otros, ¿vale? Una pregunta recurrente que nos hacéis, porque claro, a la hora de implantar el NS y cumplir con el artículo 18 y la medida OPPL5 de componentes certificados, muchas veces nos llegan consultas de qué tipo de productos. ¿Tengo que certificar cualquier producto TIC? ¿Es exigible cualquier producto TIC? ¿La respuesta es, es exigible una certificación para cualquier producto TIC? La respuesta es no. A ver, realmente se puede certificar casi cualquier producto que implemente funcionalidades de seguridad, ¿vale? La certificación no restringe ese aspecto. Cualquier producto que implemente funcionalidades de seguridad, aunque no sea un producto de seguridad como tal, podría certificarlas. Ahora bien, ¿hasta dónde llega nuestra exigencia? Nuestra exigencia de certificación llega hasta los productos que forman parte de la arquitectura de seguridad del sistema, ¿vale? Del sistema TIC, que va a manejar información que se encuentre bajo el alcance del NS y que además requiere un nivel de protección alto o medio. ¿Qué significa arquitectura de seguridad del sistema? Vamos más allá, porque ahí también habría muchas interpretaciones. Bueno, pues son, hay productos que están muy, que son claramente, cuya funcionalidad está orientada a proteger nuestros activos, ¿no? O sea, nosotros definimos unos activos dentro de nuestro sistema que son los que debemos proteger y son para los cuales hemos definido que requerimos, hemos dicho que requerimos un nivel de seguridad medio o alto en cualquiera de sus dimensiones, ¿vale? Entonces, todos aquellos elementos que forman parte de la arquitectura orientada a proteger esos activos deben estar certificados. Son la primera línea de defensa, ¿vale? No hablamos ya solo de productos de seguridad. Evidentemente hay productos como puede ser un cortafuegos, que claramente es un producto de seguridad, pero luego ya nos entran otra serie de productos que pueden ser plataformas, por ejemplo, nosotros le llamamos plataformas a aquellos productos tipo sistema operativo que aunque no sean en sí mismos un producto de seguridad, implementan funcionalidades de seguridad que son críticas para la seguridad del sistema. Y además, sobre ellos se instalan otros productos que requieren unas garantías de la plataforma sobre la que están instalados. Entonces, todo este tipo de productos estarían dentro de lo que es el alcance del CP-Stick. Luego, siempre nos surgen cada vez más, pues empezamos a hilar un poco más fino y esto, este producto entraría, esto no entraría. Bueno, esto habría que verlo caso por caso porque sí que nos trasladan muchas consultas. Hoy en día hay una disparidad de productos brutal, imposible contemplarlos todos y, bueno, pues habría que ver caso por caso y además el caso de uso para el cual se utiliza un producto. Bien, lo que hemos hecho en el catálogo, hemos definido una taxonomía de productos, los hemos organizado y dependiendo primero de las... hay como dos niveles de organización dentro de la taxonomía, ¿no? Estaría la categoría y la familia. La categoría que un poco encaja con las medidas de protección del NS, las medidas del anexo 2 descritas y después la familia que sería... para cada tipo de producto se define una familia. Pues aquí tenemos un ejemplo en rotadores, cortafuegos, pasarelas, cifrado de datos, borrado seguro, etc. Bueno, pues para cada una de estas familias que hemos definido, hemos definido un conjunto de requisitos fundamentales de seguridad. Estos requisitos han sido... hemos desarrollado para cada familia un documento que es un anexo de la CCN STIC 140 que digamos que es el cuerpo de la taxonomía y ha sido fruto de un análisis por cada tipo de producto. Hemos realizado un análisis y hemos dicho, bueno, pues este tipo de producto debe implementar este, este, este y este, funcionalidades de seguridad, ¿vale? Que es un poco lo que contiene cada uno de estos anexos, ¿vale? Además, bueno, no es un listado aislado de requisitos porque también se plantea un caso de uso, un entorno de uso y unas condiciones de contorno, ¿vale? No es lo mismo utilizar un producto que se encuentra protegido físicamente, un CPD y bajo unas determinadas condiciones de operación, que un producto que se encuentra, pues, a la intemperie, con acceso a todo el mundo, bueno, los requisitos varían, digamos, ¿vale? Entonces, con esos requisitos son los que nosotros que consideramos que deben estar incluidos dentro de las certificaciones que aporte, ¿vale? Entonces, en un primer momento, cuando a nosotros nos llega un producto certificado, lo que hacemos es revisar su certificación y hacer, digamos, la comparación y vemos si incluyen estos requisitos fundamentales de seguridad, ¿vale? Las certificaciones con las que ahora mismo estamos trabajando son las Common Criteria, es la Common Criteria y Lince. Common Criteria es una certificación que tiene reconocimiento internacional, seguro que a muchos os suena y si no os suena, espero que os suene en breve, y la Lince es una certificación nacional que creamos hace escasos tres años y que es mucho más ligera. La característica de Common Criteria es que, bueno, define distintos niveles de garantía, pero a medida que aumentamos el nivel de garantía, la profundidad con la que se hace la evaluación asociada a la certificación es mayor, pero también cierto es que es una evaluación más cara y más costosa en tiempo, ¿vale? Lince está pensada para ser una metodología ligera en donde se realice una evaluación mucho menos profunda, ¿no? Actualmente estamos utilizando Common Criteria, pedimos certificaciones Common Criteria para los productos que vayan a ser utilizados en sistemas de categoría alta y Lince en categoría media, por regla general, ¿vale? No es todo o nada, hay excepciones, pero sí, por regla general es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que hemos hecho con el catálogo. El catálogo, la primera versión del catálogo, que era una versión, bueno, con bastante menos productos de los que tiene actualmente, pues se publicó en diciembre del 2017. Se publicó, fue el fruto casi exclusivo de haber publicado los requisitos, que fue un poco el grueso del trabajo que tuvimos que hacer de análisis de cada una de las familias y de qué requisitos debían cumplir y un poco ver los que a priori cumplían, ¿no? Pero fue una versión bastante ligera. Lo que hemos hecho hasta entonces, hemos ido evolucionando y publicamos mensualmente una versión, ¿vale? Con los productos nuevos, el mantenimiento de los anteriores, los que han perdido su certificación, etcétera. Bueno, actualización de versiones, bueno, pues hay una serie de actividades que se realizan, ¿no? Entonces, solemos, he puesto última actualización, junio del 2021, pero no sé si ha dado tiempo a publicarla. Bueno, si no, está en camino, ¿vale? Está en camino de publicación. Aquí tenemos las dos formas de acceder al catálogo. Una es a través de la web. Es una versión, desde mi punto de vista, bastante más cómoda de consultar. Podéis consultar por familias, podéis consultar, bueno, podéis por fabricante, podéis hacer distintas búsquedas, ¿vale? Y también veis para qué categoría de LNS están cualificados. Una cosa importante es destacar que hoy en día, nos hemos encontrado que hay, como hay tanta diversidad de productos, multifunción, que muchas veces es complicado encasillarlos única y exclusivamente en una sola familia, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es, pues, si hay un producto que implementa distintas funcionalidades de seguridad, si puede ser un firewall, si puede ser una VPN, si puede ser un IPS, un IDS, pues lo hemos metido, puede estar incluido en distintas familias, ¿vale? No es una taxonomía al uso en el que a un producto solamente le corresponda una familia dentro de la taxonomía. Puede ser distintas. Lo hemos hecho así porque es complicadísimo establecer una categorización exacta y absoluta y decir este tipo de productos porque luego te los encuentras, te encuentras con que cada uno implementa lo que le da la gana y, bueno, distintas combinaciones de todas las funcionalidades principales de lo que nosotros entendemos los productos tradicionales, ¿no? Bueno, también está la versión en PDF que también os podéis descargar, pero, bueno, a mí personalmente me gustaba, me parece bastante más cómoda la versión web, ¿vale? Aquí tenéis un pantallazo de la web y, bueno, hoy por hoy tenemos 46 familias, esto va creciendo, de hecho, muchas veces metemos nuevas familias, decimos qué bien, qué bien lo hemos hecho, que ya tenemos un montón de familias, ya hemos cubierto casi todo y siempre surgen nuevas. Entonces, es decir, a ver dónde paro, ¿no? Y dónde pongo otros. Y actualmente, bueno, no sé si está totalmente actualizada, me imagino que no, pero, bueno, para que os hagáis una idea del orden de magnitud, pues tenemos alrededor de 313 productos. La idea es que el catálogo se vaya nutriendo. Al principio nos costaba muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la certificación es un proceso que tiene un coste asociado. Tiene un coste asociado y los fabricantes no veían que en los pliegos pues se exigiesen certificaciones. Evidentemente, es un proceso en el cual, pues sí, obtienes un producto mejorado, ahora os explicaré un poco cómo, qué es lo que se... Las actividades asociadas a un proceso de certificación, pero no se pedía. Entonces, decían, pues mira, esto me retrasa el producto, no me lo piden en ninguna parte, ¿para qué lo voy a certificar? ¿Vale? ¿Qué pasa? Y ahí la verdad es que os tenemos que dar las gracias a muchos de vosotros porque vemos que cada vez habéis calado bastante bien el mensaje y cada vez salen muchos más pliegos que piden que los productos estén incluidos en el CP-STIC o que al menos tengan una certificación de seguridad. ¿Vale? Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si nadie lo pide, nadie se certifica. Si no se certifica, no hay productos en el catálogo. Si no hay productos en el catálogo, nadie lo pide. Con lo cual, alguien tiene que romper ese círculo vicioso y realmente sí que se está rompiendo. Y de hecho, cuando nos vienen en algunas familias, cuando nos vienen, nos vienen todos. Oye, es que ha salido un pliego que los están pidiendo, entonces se anima a pedirlo, evidentemente. Y cuantos más entran, pues al final eso redunda en un aumento del nivel de garantía ofrecido en los productos y en los sistemas de información. Pues bien, llegados a este punto, sí que quería trasladar un mensaje importante. Porque, a ver, las certificaciones de seguridad son diversas y, como os decía antes, en la certificación común criterio se establecen niveles de garantía. El nivel 7 casi es, bueno, es un nivel casi de paranoia y se pueden hacer certificaciones muy, muy profundas. Lo que nosotros estamos pidiendo en el catálogo no son certificaciones de un nivel de garantía muy elevado. Son certificaciones asumibles por casi todos los fabricantes. ¿Y qué ofrecemos? ¿Qué ofrece el catálogo? Ofrece una serie de productos de seguridad que tienen unas garantías de implementación superiores. De implementación en sus funcionalidades de seguridad superiores a uno que no las tiene. Si nosotros concebimos un sistema TIC, como podemos ver aquí, en la torre de Naipes, está muy bien que focalicemos. Al final, la seguridad en un sistema TIC tiene muchos niveles. Y hay que contemplarlos todos. Tienen muchas partes. Y hay que concebir la seguridad desde un punto de vista holístico. Pero si concebimos que el sistema TIC es esa torre de Naipes, no nos vale cargar las tintas solamente en una parte. Necesitamos reforzar las partes más débiles. Tradicionalmente, las partes más débiles eran las de implementación del producto. Lo que nosotros queremos hacer en el catálogo es reforzar esa base. Es reforzar esa base. Simplemente ofrecer unas garantías superiores a las de sistemas que no tienen certificaciones de seguridad. ¿Quiere decir que los productos son infalibles? ¿Quiere decir que están libres de vulnerabilidades? La respuesta es rotundamente no. ¿Vale? Quiere decir la seguridad 100% de un producto no se puede certificar. Se puede certificar 100% la inseguridad. Entonces, lo que queremos decir es que no están libres de vulnerabilidades ni lo estarán. Simplemente es una mejora. Y lo que os decía antes, es solo una parte de la seguridad del sistema y ofrecemos garantías técnicas de la implementación del producto, no de los fabricantes. Si hay un fabricante malicioso que decide incluir una puerta trasera en un momento determinado una actualización del producto, esa garantía no la ofrece el catálogo. Entonces, es importante destacar lo que ofrecemos y lo que nos ofrecemos. Bueno, paso a las novedades para no enrollarme más en lo del tema del catálogo que me enrollo mucho. ¿Cuáles son las principales novedades? Bueno, vamos a hacer un repaso de cuáles han sido los primeros resultados del INSEE, el proceso de cualificación continua que ahora os contaré lo que es y luego mi compañera Nora nos hablará sobre el tema de la biometría que ha sido la tecnología estrella post-COVID y la cualificación de servicios en la nube. Que eso es otro marrón también importante. Bueno, el tema del INSEE. Bueno, ¿qué se hace una certificación INSEE? La certificación INSEE, como os decía antes, es una certificación que hemos creado en el CCN, ligera, con un coste relativamente inferior, que el esfuerzo está acotado, son 25 días distribuidos en 8 semanas y con una bastante menor carga documental que la común criteria. Tiene tres tipos de actividades de evaluación. Las funcionales. En una certificación INSEE, cogemos lo que viene en los requisitos fundamentales de seguridad y comprobamos que efectivamente el producto lo implementa. Sencillo, parece. Luego no lo es tanto. El análisis de vulnerabilidades. Una vez pasadas las pruebas funcionales, el evaluador en el laboratorio analiza en bases de datos de vulnerabilidades públicas y por el propio conocimiento del producto ¿a qué vulnerabilidades podría estar expuesto el producto? En este análisis de vulnerabilidades se tiene en cuenta también el potencial de ataque. ¿El potencial de ataque del INSEE es básico o medio? Hay vulnerabilidades que requieren un esfuerzo muy superior a lo que estaría considerado en una lince. En una lince lo que se calcula es cuáles son los mecanismos de resistencia del producto a un determinado ataque una vez localizado. Si ese mecanismo de resistencia es muy alto, esa vulnerabilidad se descarta porque se cree que la probabilidad de que se explote es muy baja. Se requeriría un esfuerzo importante. Y en base a las vulnerabilidades que hayan sobrevivido de esta criba del cálculo del potencial de ataque pues se realizan las pruebas de penetración. Algunos resultados para que veáis lo importante que es que un producto esté certificado. Hablamos del pequeñín de la casa, hablamos del lince, hablamos de la certificación ligera, de los 25 días de evaluación, de un potencial de ataque básico. Tenemos 13,5% de los requisitos fundamentales de seguridad no satisfechos en media en una primera evaluación de los productos. Es decir, los productos o no implementan lo que estamos pidiendo o dicen que lo implementan pero al final no lo implementan bien. Y hay una parte superior, un 19,25% en media también, de vulnerabilidades potenciales explotadas. Estamos hablando de una media de seis vulnerabilidades por evaluación. Importante este dato. Una media de seis vulnerabilidades por evaluación, por producto. Estamos hablando de que si multiplicamos esas seis vulnerabilidades por todos los productos que componen la arquitectura de seguridad de nuestro sistema, tenemos infinitas maneras de atacarlo. Que evidentemente algunas son de mayor gravedad que otras y a lo mejor pues tampoco habría que hacer un poquito más de... Pero bueno, es un poco para que veáis la aproximación, ¿vale? Que, bueno, aquí tenemos una... Un cálculo de... Bueno, unos datos de lo que hemos hecho hasta ahora. En temas de certificación lince. Luego veremos que hay... También hacemos evaluaciones complementarias que no derivan las certificaciones. Estos serían simplemente las linces. Y las linces que hay en ciernes que no han comenzado todavía porque, bueno, hay un montón de fabricantes que no tienen cultura de certificación y están preparando sus productos para poder cumplir con los requisitos que nosotros estamos poniendo. Bueno, para que veáis lo importante que es el pequeño paso que estamos dando con Lince y que tiene muchísima relevancia, ¿vale? Hablábamos de que se detectan vulnerabilidades públicas, entre otras, porque luego también el laboratorio hace su trabajo creativo. La mayor parte de las vulnerabilidades... Según Mitre, la mayor parte de las vulnerabilidades explotadas en el 2020 son viejas conocidas, son públicas y conocidas. Con lo cual, estamos cargándonos esta línea de la ecuación. Según Gartner, el 99% de las vulnerabilidades identificadas en el 2020 han tardado 38 días en implementar un parche. Es decir, tenemos 38 días nuestros sistemas expuestos en media. Y además, si tenemos en cuenta que por cada vulnerabilidad hay un número indeterminado de incidentes que se originan... Claro, dependerá del uso del producto, no es lo mismo una vulnerabilidad en un sistema operativo muy conocido y muy utilizado que en un producto un poco más de nicho tecnológico, ¿no? Pero bueno, es multiplicativo siempre, es exponencial el número de incidentes originados a raíz de una vulnerabilidad. Estamos impidiendo que se exploten en media seis vulnerabilidades. ¿Vale? Eso es importante porque al final no se ve pero tiene un impacto importante dentro de la seguridad de nuestros sistemas. Esto no es la parafernalia de la certificación del coste que hay que pagar por el sellito que hay que poner. No, esto tiene una utilidad real que no se ve porque la prevención desgraciadamente muchas veces no se ve pero tiene un impacto muy importante. ¿Vale? Sin hablar de los costes derivados de la gestión de incidentes, remediación, etcétera, etcétera. O sea, al final todo esto tiene un impacto importante dentro de lo que es la seguridad de los sistemas. ¿Vale? Otra novedad, intento no pasarme del tiempo, otra novedad es la, bueno, voy a ir rápido, el tema de la cualificación continua. ¿Vale? Hasta el momento inicialmente como planteamos la cualificación es un proceso que al principio venían los productos con un certificado, los analizábamos y al catálogo. ¿Qué pasa? Que a los dos días no tenían, ya habían generado otra versión del producto que no estaba certificado y por lo tanto perdían la cualificación. ¿Vale? Lo que queremos hacer es no tener un catálogo desactualizado, implementar una manera ágil de incluir productos dentro del catálogo y para eso hemos ideado la cualificación continua. ¿Vale? En la cualificación continua nos servimos de evaluaciones menores que no derivan en una certificación a partir de una versión certificada cualificar de manera ágil certificada que ya ha pasado por su proceso de cualificación cualificar de manera ágil las siguientes versiones las siguientes tanto hardware como software y modificaciones de funcionalidades etcétera. ¿Vale? Esto es una estrategia que hemos llamado continua porque a nosotros lo que nos gustaría es que los fabricantes se planteasen esto como una actividad continua que hagan cierren sus contratos con los laboratorios y que digan bueno pues a partir de hoy esto es una visión de negocio voy a certificar este producto y a partir de hoy voy a seguir manteniendo las distintas versiones. ¿Vale? No queremos un catálogo que sea un museo tecnológico. Vale, bueno esto es un poco lo que os acabo de contar voy muy rápido porque voy mal de tiempo. Y bueno aquí vemos un poco también como partimos de una certificación de una cualificación inicial y después pues se va iterando ¿no? Con las pequeñas modificaciones y que sea una manera ágil al final la certificación lo que es es una barrera de entrada grande y no se puede desaprovechar. Los beneficios de la certificación de una versión redundan en las siguientes no se puede negar aunque formalmente no estén certificadas. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hago? Bueno pues hemos visto dentro de el procedimiento de inclusión en el catálogo que es la guía CCN Stick 106 hemos definido tres anexos para las distintas actividades de evaluación que se contemplan dentro de la evaluación continua. ¿Vale? y decimos bueno pues queremos reevaluar funcionalidades ya certificadas porque se han modificado pues estaría bueno procedimiento viene descrito en el anexo G queremos evaluar nuevas funcionalidades porque se han ampliado ¿vale? pues estaría tendríamos el anexo A y después evaluación de nuevos modelos hardware hemos hecho modificaciones en el hardware pues también tenemos un anexo para ello tampoco me voy a meter porque esto yo creo que le compete más a los fabricantes que a los propios usuarios finales ¿vale? bueno creo que ya con esto le doy la palabra a mi compañera Nora que ahora os va a contar el resto de novedades las siguientes líneas de trabajo que caracterizan este catálogo 3.0 han sido unas actividades que en las que hemos venido trabajando durante los últimos meses incluso podríamos decir casi años ¿no? porque el tiempo ha pasado muy rápido estos últimos meses la primera de las líneas de trabajo es la cualificación de productos biométricos y la verdad es que el COVID nos ha forzado a darnos prisa ¿cuál era un poco la situación antes de la pandemia? pues la verdad es que sí que notábamos cierta necesidad sí que las administraciones públicas nos contestaban para preguntarnos por estos productos porque no teníamos estos productos en el catálogo pero bien es cierto que era algo de forma muy puntual ¿no? en el sector privado sí que era algo que estaba bastante más extendido principalmente en el ámbito en el ámbito bancario ¿no? pero las administraciones públicas estaba ahí pero realmente no habíamos decidido ponernos con ello ¿no? en cuanto a la disponibilidad de productos cuya funcionalidad biométrica estuviera certificada o cualificada pues la verdad es que no teníamos nada ¿no? había que reaccionar rápidamente a las necesidades que rápidamente pues se convirtieron en una realidad con la pandemia a principios principios del COVID hablamos de finales de marzo del año pasado se publicó un real decreto de medidas urgentes en las que había una disposición adicional que un poco daba la posibilidad a una utilización temporal de herramientas de videoconferencia para la emisión de certificados electrónicos cualificados y esto era un poco fue la base de utilización de herramientas telemáticas dentro de procesos que eran típicamente presenciales más adelante se publicó justo el 6 de mayo de este año y con trabajos ya previos que empezaron en 2020 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó una orden en la que un poco sentaban las bases para la utilización de productos o de mecanismos o lo que es un proceso telemático para la emisión de certificados electrónicos ahí estuvimos colaborando con el Ministerio porque dentro de lo que definía esta orden que eran requisitos de seguridad en todo el proceso de emisión había una parte que nos competía que estaba asociada a lo que son los requisitos propios de la herramienta de videoconferencia que se utilizaba la herramienta de videoidentificación entonces ahí nuestro papel fue doble por un lado apoyamos al Ministerio en esta labor en la redacción de la orden y luego por otro lado teníamos que trabajar nosotros para poder dar respuesta a eso que habíamos puesto en la orden y ahí teníamos tres patas de trabajo distintas por un lado teníamos que elaborar los requisitos a bajo nivel que estas herramientas tenían que cumplir por otro lado teníamos que elaborar una metodología de evaluación porque realmente nuestros laboratorios tenían mucha experiencia en evaluar requisitos de tipo TIC pero aquí nos enfrentábamos a otro tipo de requisitos los requisitos propios de la funcionalidad biométrica y era un mundo nuevo en el que todavía estamos trabajando gracias que nos están apoyando en la labor a la Universidad Carlos III y luego una tercera pata que es que realmente las certificaciones que teníamos en este caso nuestra certificación Lince pues no estaba adaptada tampoco a este tipo de productos como comentaba Estefanía las certificaciones Lince estaban limitadas en el tiempo y realmente validar esta funcionalidad biométrica requería de días adicionales entonces pues hemos creado aunque está todavía en proceso un módulo adicional que nos permita añadir días específicos de trabajo de laboratorio para poder cubrir estas necesidades algunos desafíos que nos hemos encontrado para lo que es la evaluación de la funcionalidad biométrica tenemos dos patas principales la primera pata es la evaluación del algoritmo biométrico es decir cómo de bueno mi herramienta es capaz de identificar a alguien aquí estamos hablando en todo momento de identificación biométrica facial realmente para validar esto necesitamos bases de datos con fotografías de personas que sean suficientemente representativas y con muchas fotografías eso a nivel de costes y viabilidad para nosotros era imposible entonces decidimos basarnos en pruebas realizadas por otros organismos y en este caso pues tomamos como base las evaluaciones realizadas por el instituto de estándares americano una vez decidido esto pues el siguiente problema que nos encontramos es ostras el NIST hace muchas pruebas pero utiliza diferentes bases de datos en función de la tipología de las fotos que contienen entonces tuvimos un poco que analizar cada una de esas bases de datos para ver cuál era la que más se parecía a nuestro caso de uso que en este caso el caso de uso que nos presentaba que nos enfrentábamos que era el del Ministerio de Asuntos Económicos era básicamente tener un DNI cuya foto digamos se compara con el vídeo y la foto de una persona que en ese momento está haciendo el proceso en segundo lugar el establecimiento de umbrales porque un poco lo que queríamos discernir con esta evaluación es poder saber qué herramientas identifican realmente bien de las que no lo hacen o necesitan mejorar entonces en este caso teníamos que decidir unos umbrales que fueran suficientemente buenos para saber qué herramientas podríamos cualificar y cuáles no con el factor añadido de que realmente nosotros estábamos acostumbrados a que yo tengo un requisito de seguridad y si el requisito se cumple o no se cumple aquí estamos hablando de porcentajes y hablamos en este caso de tasas de falsos positivos y falsas de tasas de falsos negativos entonces y están muy relacionadas porque si yo tengo un algoritmo cuya tasa de positivos es muy baja eso significa que realmente a lo mejor no va a identificar a nadie es decir hay personas que sí que deberían de ser identificadas y no lo son o justo al contrario tener una tasa de falsos negativos muy bajita y sin embargo un atacante pueda fácilmente hacerse pasar por alguien y sobrepasar las medidas de seguridad del sistema otra de las patas de la evaluación de este tipo de productos digamos es la capacidad de estos productos a protegerse de ataques de presentación los ataques que llamamos PAD esto lo mostramos un poco como chascarrillo porque siempre a la gente le gusta y es uno de los desafíos que aquí tenemos porque los dos digamos medios para realizar estos ataques de presentación principales son por un lado las máscaras hiperrealistas y por otro lado las técnicas de maquillaje aquí pues igual que nos pasaba con los umbrales para el tema de las tasas de falsos positivos y falsos negativos pues aquí tenemos el problema de saber también qué tipo de máscara nos vale tampoco queremos una máscara que sea directamente de papel que todas las herramientas digan oye pues mira esto no es una persona y no identifiquen o una máscara hiperrealista que sea capaz de saltarse los mecanismos de todos nuestros productos entonces hay que buscar un poco el umbral entre lo que es un producto muy bueno de uno que no lo es pasamos al siguiente punto la cualificación de servicios en la nube en el año 2017 2017 perdón apareció la primera versión del catálogo y en el año 2019 principalmente derivado por dos motivos el primero de ellos era también por era inicialmente por un poco por las peticiones que teníamos por parte de las administraciones públicas y en segundo lugar por analogía a lo que ya teníamos hecho es decir si nosotros tenemos un producto de seguridad hecho por un fabricante X y ese fabricante X sube su producto a la nube ¿por qué no ese producto en la nube? va a pasar también un proceso de cualificación y precisamente con más razón por el hecho de estar en la nube necesitaremos que ese producto cumpla con unos requisitos mínimos de seguridad y entonces pues creamos creo que ya fue a principios del año 2020 un anexo específico que definía cuáles eran los requisitos que deberían de cumplir cualquier servicio de seguridad en la nube independientemente de qué funcionalidades de seguridad diera ¿no? ¿qué tipo de requisitos exigimos a estos servicios? pues son principalmente y alto nivel de cuatro tipos exigimos que el sistema que suministra ese servicio tenga certificación de conformidad con el NS exigimos que el producto principal que da la funcionalidad al organismo final tenga la certificación tenga una certificación de producto o una evaluación esta y complementaria aquí habrá diferentes casos y seguramente y más al principio tendremos que analizarlo caso por caso requisitos también de transparencia que básicamente se resumen en qué tipo de información el fabricante nos tiene que proporcionar y en último lugar pues una prueba de Pentestin de caja negra estos son los logos que hemos creado muy parecidos a los que teníamos de cualificación que esperamos que poco a poco sean utilizados por los fabricantes ahora nosotros aquí a nivel nacional estamos hablando de cualificación de servicios pero ¿qué está pasando en Europa? porque en Europa también están trabajando con la certificación barra cualificación de servicios cloud voy a explicar un poco muy por encima qué es lo que se está haciendo y luego vamos a ver cómo este esquema de certificación cloud europeo se va a integrar con nuestra cualificación de servicios en la nube la comisión europea ya por el año 2019 dentro del marco del Cybersecurity Act se planteó la opción de crear un esquema de certificación cloud creó un grupo de expertos y finalmente la conclusión de ese grupo de expertos fue o recomendó la creación de este esquema y ponía a ELISA como organismo digamos indicado para la creación de ese borrador durante el año pasado y siguen todavía en ello están elaborando ese borrador que presentarán a la comisión europea en septiembre nosotros CCN estuvo trabajando más activamente al principio de todo en el grupo de trabajo que definía los controles de seguridad en septiembre como decía digamos que se entregara ese borrador a la comisión europea y el objetivo final es que se implante a nivel nacional bueno a nivel nacional en los diferentes países en 2022 y que los primeros certificados se emitan en 2023 aquí actualmente también están elaborando una serie de pruebas de concepto en diferentes países con digamos proveedores de servicios cloud de diferente índole con el objetivo también un poco de analizar la viabilidad de ese borrador que están actualmente creando ahora ¿qué relación hay o qué relación preveemos entre lo que es este esquema de certificación europeo y nuestra cualificación de servicios? pues para nosotros era un input es decir si nos viene un fabricante que tiene un servicio de seguridad en la nube y tiene la certificación de conformidad europea siempre y cuando sea un servicio de seguridad porque igual que hablábamos de productos que formaban parte de la arquitectura de seguridad del sistema también estamos hablando de servicios de seguridad aquí no de cualquier tipo de servicio y le exigiremos algún tipo de requisito adicional principalmente relacionado con la criptografía y seguramente algún requisito que todavía estará por ver en función de cuál es el listado final de requisitos o de controles que se exigen en la certificación y otro de los problemas que tendremos que abordar también son los diferentes niveles de seguridad porque dentro de lo que es el esquema de certificación europeo se establecen tres niveles basic, substantial y high y nosotros tendremos que ver cómo encajamos eso dentro de las categorías que tenemos en el catálogo habrá que ver si para categoría alta exigimos un high o no o nos vale con un substantial con requisitos adicionales eso tendremos que analizarlo pero es un desafío que está ahí y que trabajaremos en ello líneas futuras pues las líneas futuras vamos a comenzar explicando que actualmente como decía Estefanía teníamos dos grandes grupos de productos tenemos los productos cualificados y los productos aprobados pues la idea es crear esta tercera pata de productos que realmente son productos que no encajan en familias que ya tenemos pero que son productos que sí que consideramos importante que estén en el catálogo son productos o serían productos tipo herramientas de auditoría o análisis de cumplimiento con el esquema nacional de seguridad ahí un poco pues sería objeto de inclusión las herramientas del centro criptológico nacional aquellas que como tal no encajan en familias ya existentes como a lo mejor pueden ser pues Carmen o Gloria estamos también creando unas guías de desarrollo seguro porque lo que nos encontramos es que para productos de cierto nivel de seguridad productos ya con requisitos bastante altos realmente es muy difícil aprobar un producto cuando no se ha considerado la seguridad en su diseño entonces sí que queremos un poco evitar que nos lleguen productos que a futuro no sean aprobables y establecer unas pautas de cómo los productos tienen que ser desarrollados en tercer lugar también querríamos incluir en el catálogo productos de IOT hemos estado trabajando mucho también durante los últimos meses sé que sabemos que hay productos que han pasado por laboratorio lo que pasa que digamos que a día de hoy no han cumplido con los requisitos de seguridad mínimos que nosotros exigimos entonces esperamos que estos productos que tenemos en evaluación pues mitiguen estos problemas y puedan ser también cualificados y en último lugar igual que comentábamos en la parte de biometría que estamos trabajando para esa digamos metodología de de identificación biométrica facial queremos abordar otro tipo de biometría ahí tenemos serias dudas sobre qué tipología lo que tenemos un poco en mente es utilizar la huella que las administraciones públicas se utilizan muchísimo para control de accesos pero estamos un poco abiertos a cualquier otra opción y aquí hacemos un poco de llamamiento ahora que estamos en petit comité para ver qué necesitan un poco también según comentaba mi compañera Estefanía trabajamos por y para la administración o sea que ahí y daremos el correo electrónico al final lo que pedimos es que nos hagan llegar esas necesidades lo que tenemos en mente es la huella pero estamos abiertos a cualquier otra opción y ya con esto con esto finalizo y justo con lo que estaba diciendo realmente nuestro catálogo ha evolucionado tanto y ha crecido tanto gracias a una necesidad lo que un poco lo que buscamos es que los organismos públicos cuando quieran utilizar un producto o un servicio que no está en el catálogo se lo pidan a la fabricante esto es un poco la pescadilla que se mueve la cola que comentaba Estefanía antes y sobre todo dar nuestro nuestro buzón de correo hay total cuestión duda que pueda tener un organismo que por favor nos la hagan llegar tipo yo quiero utilizar un producto y no está en mi catálogo o no está en el catálogo ¿qué tengo que hacer? oye yo es que necesito un producto de este tipo pero no hay ninguna familia en el catálogo ¿qué puedo hacer? oye yo es que tengo que hacer un pliego y no sé exactamente qué tengo que poner cualquier tipo de duda que tengan pues que solicitamos que nos la hagan llegar y poco más que decir aquí ya finaliza bueno destacar por último un poco ya y como guiño al título de este encuentro de LNS destacar la capacidad que realmente tiene el catálogo pues para conseguir esas garantías que puedan esas garantías de prevención de prevención proactiva y de cumplimiento normativo y aquí finalizaría y ya sí para conseguir no sí si